Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado que problemas me ha causado tu querer Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman como duele, como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta que quererte es un error ¡Ay, amor! ¡Respírtelo! Creo que me equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado Yo no sé por qué cuando un amor lo lastiman como duele, como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena aunque sufra mi condena Buscaré ocultar mi pena aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta que quererte fue un error Que quererte fue un error ¡Felicidades! 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 Gracias.